Y también estamos en el stand de Marsol porque desde acá también nos quieren contar las apuestas que han venido a traer para esta feria Food and Service y para eso me encuentro con Felipe Hidalgo que él es Product Manager de Servicios. Felipe, ¿cómo estás? Hola, bien y tú Cristina. Bien, Felipe cuéntanos, ¿cuáles son los servicios que tú hoy día nos quieres comentar? Sí, mira, nosotros como área de servicio y en particular como área de desarrollo de servicio, tenemos que estar a la altura obviamente de los equipos que entregamos ya a nuestros clientes que son en términos de calidad y eficiencia. Es por eso que estamos desarrollando distintas tecnologías en pos de la mejora de los tiempos para nuestros clientes, de los tiempos de respuesta. Acá como pueden ver esperamos desarrollar para terminar, para fines de este año digamos, una herramienta, una aplicación para el celular donde nuestros clientes podrán ver toda su información en cuanto a indicadores de su mantenimiento, acercarlo un poco a lo que es nuestro servicio ya, su relación con el chef, con su asesor comercial, con su jefe operacional. Que tengan toda la información en la palma de su mano y no necesariamente estén ocupando tiempo en llamarnos a nosotros directamente. Perfecto, muchas gracias Felipe. De nada. Y también nos encontramos junto a Falco Plukepa, que nos quiere contar acerca de un producto innovador, verdad, que han querido mostrar para esta Food and Service. Sí, bueno, yo soy representante de Melita, una empresa alemana de cafeterías y máquina de café. Y un producto innovador que estamos trayendo a través de Mazol a Chile es la Melita Cafina 7-8, que aparte de hacer café, hace una espuma de leche extraordinario y también espuma de leche fría. Entonces para cada tipo de clientes en restaurantes, oreca, que con Mazol estamos haciendo la venta y el servicio a todo Chile. Y hemos ganado algunos, bueno, clientes grandes, cadenas y cafeterías y oreca también. Muchas gracias Falco. Y por último nos encontramos junto a Pietro Gatavara, que es Sales Director de Oreca, que también nos quieres contar acerca de un proyecto interesante para este canal. Sí, muchas gracias Cristina. Bueno, mi nombre es Pietro Gatavara, como decía Cristina, soy el Sales Manager de Oreca y principalmente contarles que para este año y el que sigue, nuestro principal foco es el canal Oreca, hoteles, restaurantes y catering o casino o café. Bueno, como pueden ver en el stand hay muchas soluciones modulares, ¿cierto? Entregando soluciones a la medida o ya en mano para nuestros clientes, siempre con el foco en cobertura y en el mejor tratado con la mejor calidad de los equipos. Muchísimas gracias y nosotros continuamos en este recorrido junto a Chef Yotel.